Buenos días. Andreita, buenos días. ¿Estás apta para recibir una noticia? Quizás, sí. Pues necesito que te levantes, abra los ojos, me mires y te prepares. Recojas tus cositas y ordenes tus cositas. Prepares tu maleta, que te vas a pasar las navidades con India, el pueblo. ¿Cuánto tiempo? Hasta Navidad. Nochevieja aquí. Mamá, ¿en serio? Sí. Dame una verdadera. Espérate, voy a soltar la cámara. Uy, está tan re venena. O se graba bien de dos. Venga, acércate. A ver, la gente dirá, uy, perro, el mío, porque nos acabamos de levantar, ¿vale? La gente dirá, uy, va a pasar las navidades con su niña, no sé qué, no sé cuánto. A ver, a mí las navidades me encantan, pero yo soy fanática de los reyes magos. El día de reyes es mío, sí o sí. A mí no me importa de que se vaya, ¿por qué? Porque Adpatri se va con Wanju a casa de su familia. Con la cosa ahora de no nos podemos juntar más de... ¿cuántas personas eran? De 10 o de 6, no lo sé, no me ha quedado claro, todavía no lo he mirado. Pero nosotros ya en familia somos 7. Entonces quiere decir que tampoco vamos a ir a ningún lado así especial, a casa de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que Patriz se va con Wanju a casa de su familia, Andrea y yo tu pelo. Raquel se quiere ir con mis padres y con mi sobrina Candela que está allí en el campo también. Y ella está sola, entonces ella se va a ir con la prima. Y Andrea se quedaba aquí y decía, oh, no vea, ¿y yo ahora dónde me voy? Y se nos ocurrió la fantástica idea de darle una sorpresa a Indy, a llevarla allí solamente. Ella lo sabe. No, para que pasaran solamente el fin de semana. Y al final hablando Tamara y yo digo, que a mí no me importa, ay, si se pudiera quedar no sé qué. Digo, que se quede. Y eso yo digo, yo sin compromiso, las niñas se van, ¿se puede quedar o se quede? Y la otra, y la Tamara dijo, se van a morir, se van a morir las dos. Le digo, sí, sí, pues ya está, a mí no me importa. Mientras me la devuelvo para noche, vea que está aquí con el cumpleaños de su hermana. Y para Reyes, que me encantan a mí los Reyes, no me importa. Es una noche más. Así que Andrea continúa este vídeo arreglando la maleta. Y arreglando yo. Ella recogiendo sus cosas, haciendo sus tareas. Y, nada, continuaremos este vlog. Bueno, me estoy haciendo el café y mientras se me hace voy a ir recogiendo, ir limpiando. Y cuando termine de recoger y eso, lo que voy a hacer es prepararme todas las cosas para irme. Y después me voy a la peluquera de mi madre porque es necesario ya hacerme las cejas. Que madre mía, que cejas tengo. Así que voy a hacer todo y ahora sigo con el vídeo. Bueno, ya es por la tarde. Es sobre... Bueno, son casi las 7, ¿vale? Ya es bastante tarde para yo. He estado todavía sin arreglar. Pero bueno, ahora me arreglo. Ahora mismo me estoy preparando las cosas, ¿vale? Esto es lo que por ahora me voy a llevar. Que son suaderas y eso. Me falta la ropa interior. Yo, ropa arreglada, lo que me voy a poner en Nochebuena, que todavía no sé lo que me voy a poner. El necce con el cepillo de dientes y todas esas cosas. Y yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Así que voy a buscar todo eso y ahora sigo grabando. 2.000 años más tarde. ¿Qué dices? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Mueve! ¡A la tarde, hueve! ¡Bonadad! ¡No! ¡No! Bueno, voy a desayunar con mis padres. ¡Hola! Y mi tía, que si no quiere luego la corto. ¡Tota pasique! Y voy a ir a Leeroy Merlin, que vamos a comprar el papel pintado para la pared. Va a continuar con el vídeo de los salones. ¡Mira, mira lo que dice mi tía! ¡Estoy como una cabra! Aquí estamos, el huevo y yo. A ver, después me he regañado a Pati porque creo que era muy mal. ¿Vale? Hemos elegido un papel que a mí me gustaba, que era muy precioso, pero se me va de precio porque vale 188 euros para una pared. Y yo como soy muy conformista y me gusta todo, he elegido otro, que no sé si os gustará, que es este, que es para un trocito de papel. Es que creo que no voy a seguir ni mirando, voy a cogerse directamente ya que me ha gustado de primera hora. Así que voy a seguir con mi compra. Pues ya he llegado de Leeroy Merlin, he elegido mi papel, me he comprado un cojín también para mi sofá. Y ahora estoy un ratito en la tienda antes de cerrar, que ya son cerca de las 3, o sea y me voy para arriba ya. Pero, ¿por qué he cerrado tan tarde? Porque se me olvida deciros que he estado firmando libros, que soy la única que no los tiene todos por firmar. Nuestro libro os dejo en la cajita de información, por si lo queréis dedicado. Os dejo el enlace y también lo podéis comprar por Amazon y por el Corte Inglés, que también os dejo el enlace y mucho más sitio. ¿Vale? El NAC, El Planeta de los Libros, en la cajita de la información, está toda la información, los dos enlaces, tanto si lo queréis firmado como si no. Y ahora voy a la casa a hacer de comer y luego antes de abrir la tienda, o sea que voy ya súper tarde porque a las 5 tengo que estar aquí otra vez en la tienda, y tengo una hora para comer, o sea, y otra para ir a comprar. Así que os dejo que voy a hacer mi tarea. ¡Holi! ¡Holi! ¡Estoy aquí! ¡Holi! 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 Que no salió en todo el vlog, así que aparezco ahora que vamos a ir a comprar y mi madre me acaba de dar la cámara. Ah, y os voy a decir una cosa. No va a decir nada. Dile algo, bebé. ¿Sabéis que ha estado malita, con fiebre, que le están saliendo también los dientes? Dile algo. ¿Tú cómo dices? ¡Ole, ole! ¿Cómo baila tú? ¿Eh? ¿Sí? ¿No tiene ganas de bailar o sí? ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Dile hola. Dile hola. Oye, soy. Hemos comido porra y pollo al curry con paladame. Y Adriana también ha comido, ¿verdad? Hemos tenido que ir a comprar, a comer, porque si no nos daba tiempo. Así que ahora vamos a comer cada uno y ya ve como va el día. A ver lo que se nos va a tomar. Vamos a ver. Ya. Bueno, pues, ahora me voy a comer un flan de queso, porque no hay tarta de queso. Entonces me voy a comer un flan. Y como me encanta, yo creo que es mi tarta preferida, porque a mí no me gusta mucho lo dulce, pero la tarta de queso es que me encanta. O sea, todo lo que muevo y la pido. Y le he dicho a mi madre que me la haga. Ah, me acabo de enterar. Pongo a ver Mercadona porque he comprado los ingredientes. No, pero que te va a comer. ¿Eso qué es, Adriana? Eso fue a ti, ¿no? Mira, voy a hacer una cosa, que la Andrea cuando se queda dormía, muchas veces se queda con la lengua así. A mi pendiente. Yo voy a hacerlo, que se crea la gente que me queda dormía. Me voy a quedar así. Bueno, no hay coche por el camino, dejo de hacer el tondo. Os voy a contar una cosa que nos ha hecho mucho. No hay coche por el camino y salen por detrás los coches. Sí, pero no hay al lado nuestro, niña. ¿Cómo para yo pararme y hacer el tondo? Os voy a contar una cosa que nos acaba de hacer, muchísima gracia. Y ilusión. Y ilusión también. Mira, nosotros vamos en el coche y ahora nos hemos parado justo en un vaso de cebra, iba cruzando dos niñas con una madre y un padre. Y se ha quedado así. Y yo sigo la que ha parado en el pozo. Eso, nosotros hemos parado. Y hace así la niña. Y las dos nos hemos puesto así en hacerlo así. Y... Es que se ha quedado un shock. Que ya cuando habéis podido reaccionar, ya nos íbamos y estaban los padres mirando para atrás. Porque no había reconocido. Pero es que ha sido la cara que ha sido tan graciosa. Sí, sí, sí. En plan, como de impresión. Sí. Bueno, la he cortado. Mira la anécdota. Bueno, no nos ha dado tiempo de sacar la cámara ni siquiera en el supermercado para comprar. Es que íbamos cargadísima. Íbamos super cargadísima. Mira, todo, 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 todo. El cabinito así. Vamos. Bueno, vamos a enseñar lo que hemos comprado, ¿vale? Estábamos aquí. Hemos llegado hace un rato ya a la casa, pero... Hemos comprado toallitas. ¿Qué más hemos comprado? Más toallitas. Dame. Gracias. Eh, champiñones, ¿vale? ¿Qué más? Dame más cosas. Dame más. Hemos comprado mayonesa, ¿vale? También. Mira, mira, esta le está arreglando otra vez. Dale el más bien a la boli. El boli, el boli. Ah, el boli. El boli que se lo ha quitado. Pero eso lo... Que sigo grabando. Y bueno, hemos comprado chocolate negro 99%. Queso batido para mi tarta de queso, que me encanta. Ah, chocolate negro para nuestro salón de belleza para las clientas. Un jabón de manos de... Un jabón de manos de... Creo que... Algo bueno. Bueno huele. Bueno, y lo último que os vamos a enseñar es... Lo sé, Adriana. Toma, señalo tú. Señalo. Esto. ¿Eso qué es? A ver. Velas. Velas. ¿Y velas para qué? Porque hay un cumpleaños en esta casa. De Adriana no es mío tampoco. De la moretati tampoco. De Andrés y Raquel no. ¿Quién falta? ¿Veis? Del abuelo. Del abuelo. ¿Qué abuelo? Y hemos comprado esto. Mira. Qué chuli. Así que ahora le ponemos las velitas y a soplarlas. Adriana. ¿Estás manchada? ¿De qué? ¿De qué? De mira lo que ha hecho. ¿Que mira lo que ha hecho? Mira. Que la ha abierto con la uñilla, tío. Dándole bocadito. Eso no se come. Eso no se come. Mira la carilla. No, no, mira la cara. Mira la carilla de Felicia. ¿Eso qué es, Adriana? ¡Shh! ¡Mírame! ¡Tú! Encima sigue comiendo, ¿no? Sin de cuenta. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Abueno, mamá! ¡Bien! ¡Vamos, otra vez! ¡Au! ¡Adiós! Despacito, despacito. ¡Bien! ¡Qué bien! A ver, mírame. ¡Mírame! ¡Mira! ¡Mira, Wely! ¡Mira, Wely! ¿Abro, dente? ¡La lengua! ¡Gracias!